Muchos años me respaldan, escuchando rap, empecé como todos y se los voy a explicar Yo también empecé escuchando a Gutan Klan, Tupac, Bontux, N-W-A H-Q-H-T-V, D-O-D-O-D-R-E-N-A-S, una que otra de B-G, soldados y psycho real Sin full 69, locos no quedan atrás, Lingo M, violadores del verso y Nash Ahora no solo lo escucho, también me gusta notar, con el de yo bien grifote a la hora de grabar Listo para anotar y la pista destrozar, con ganas de rapear y sentimientos expresar Estas líneas, me las aviento en corto, el pensamiento es mucho pero el tiempo es corto En esto de las rimas, me estoy volviendo loco, como un cristalero a la hora de ponerse un foco Estilo independiente, loco inconsciente, el hip hop en el cora, te lo digo esto se siente Demente, eh, Demente Estilo independiente, loco inconsciente, el hip hop en el cora, te lo digo esto se siente Demente, Demente Recuerdo a Cybersheel, llamo VIP Recuerdo el RIT y va a estar conectando con Shaheen Recuerdo al Premier, jugando con los samples Fabricando billetes para no morir de hambre Recuerdo Geltas, Geltas, todos están alertas Que mientras haciendo rap se acepta cualquier propuesta La mesa está puesta, MC Lite está en la orquesta La mano bien arriba, esta noche es de fiesta Ahora lo hago yo, con mi estilo y con mi gente Los locos veteranos que aún siguen bien presentes Revolución mental, no podía estar ausente Porque sigue avanciando, haciendo rimas más coherentes Dementes van al frente, accionando la mente Camino en desiertos, voy matando esas serpientes Esto va pa' mi gente, que hace todo esto A juegos diferentes, artísticos no me presto Estilo independiente, loco inconsciente El hip hop en el cora, te lo digo, esto se siente Demente, eh, eh, demente Estilo independiente, loco inconsciente El hip hop en el cora, te lo digo, esto se siente Demente, demente, demente Revolución mental en tu área Loco kraken en los controles R.M. Psycho Loco kraken en el cora, te lo digo, esto se siente